buen día y bendiciones hoy en filillo tv show en los bochinche sígueme en mi plataforma de youtube filillo tv show suscríbete dale a la campanita dale a me gusta comenta y comparte los vídeos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta lo más necesitado como los niños que entregamos útiles escolares los jóvenes y los adultos útiles deportivos y los ancianos comida ropa pamper y muchas cosas más recuerda solamente tiene que suscribirte no tiene que dar dinero así aporta lo más necesitado y puede ganar regalo en nuestra plataforma oigan está esta noticia mi gente de todo un bochinche que no lo podemos creer señor director mande la bomba expresidario intenta disparar con una chilena a periodista enrique medina hay que tomar cante en el asunto mi gente son una noticia muy peligrosa porque ese joven es muy trabajador y se vio en esa situación difícil y eso es si le sacó una chilena intentó dispararle porque quería hacerle daño que se haga justicia y que caga todo el peso de la ley a la persona que intentó hacer eso le mandamos nuestras bendiciones y que Dios lo proteja en todo momento fuego mi gente fuego bomba ay mi madre se complica la situación del cabo que mató que mató al niño de santiago el cabo supuesta y alegadamente intentó quitarse la vida en la cárcel según su abogado cuando lo tuvieron entrevistando le estuvo hablando que el cabo intentó quitarse la vida y es algo muy lamentable algo que la gente tiene que entender suéltame la bomba está haciendo un buen trabajo tira la bomba detienen una menor por muerte de esmeralda y se complica la situación con el profesor oigan además del profesor john kelly martínez también se encuentra detenida una menor de edad por la muerte de la adolescente emeralda riche quien fue encontrada muerta en el baño de su residencia del paraje de villavista guau mi gente que caiga todo el peso de la ley sobre lo que tiene que ver con esa situación porque la cosa no es tan bien la cosa no es tan bien si se comprueba como se dice la noticia que vengo con una bomba más grande de esa noticia vengo con una bomba más grande de esa noticia tírame la bomba es el señor director el mejor esmeralda no estaba embarazada al momento de su muerte según el inasí la estudiante emeralda riche no se encontraba de estado de embarazo al momento de su muerte revelaron lo análisis del instituto nacional de ciencia forense bueno la cosa se sigue complicando se sigue complicando mi gente y eso son situaciones difícil y en bochinchando decimos la cosa como es y como son no tapamos nada no tapamos nada recuerden que esa situación de esa niña se cada cada vez se pone más difícil porque supuesta y alegadamente el profesor forzó esa niña a tener relaciones y por eso es que está sucediendo esta situación ministerio de educación sobre muerte de esmeralda riche me siento profundamente avergonzado es el presidente el jefe el ministro de educación ángel hinalde lamenta la muerte de la joven esmeralda nuestra condolencia a sus familiares como siempre se la deseamos y que dio la fuerza fuerza mucha fuerza vida y salud a sus familiares porque están pasando por una lamentable situación el gabinete de la niña lamenta muerte de esmeralda riche ustedes saben la primera dama está lamentando profundamente esa situación señor director sigue disparando selenki afirma que la ofensiva rusa ya comenzó bueno se puede producir una guerra mi gente porque ya selenki está anunciando eso y eso es preocupante eso es muy preocupante el presidente de ucrania está diciendo eso y eso es muy preocupante tírame la bomba el club francés denuncia el rodaje de pornografía en su estado en su estado en pleno partido eso es vergonzoso pero en bochinche decimos las cosas como son el club francés ojece 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 escúrseme por el deseo en ese ojece ojece nisa ha denunciado el rodaje de una película pornográfica amateur de su en su estadio el alian ribera durante un partido de campeonato de la primera división contra el afp eso es eso imperdonable eso no se puede perdonar como usted en pleno partido porque no hay madía en pleno partido usted cree hacer esa situación no 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 estamos de acuerdo con eso otra bomba señor director toque fondo con mi salud bárbara melmude llora a removerse implante bárbara melmude está hablando del implante que ya se puso pero hay doctores que han denunciado de eso de que ella dijo muchas cosas que se pueden creer pero otras cosas no son como ella la dijo eso lo dice un cirujano de nueva york otra bomba señor director padece de demencia pronto temporal por eso él lleva un año fuera de los escenarios de hacer películas porque lleva esa situación que está padeciendo y le deseamos mucha vida mucha salud que dios lo bendiga lo proteja y lo guíe en todo momento porque el actor bruce william no los mejores actores para mí no sé para otros está padeciendo esa situación una bomba importante y lo ha hecho con la una publicación de una foto en la que aparece su rostro su nombre y un escrito luis miguel tour 2023 muy bien por el artista luis miguel que saben que es un artista muy querido por muchas personas y y y la gente lo apoya y lo quiere porque es un artista de calidad este bochinche mi gente que sigue sigue surgiendo este bochinche mi gente que sigue surgiendo de la de la jovencita ahí con molusco y eso supuestamente alegadamente a morusco lo estaban llamando ustedes saben lo estaban llamando para esa entrevista que no es que él se lo está inventando sino que él dice que lo estaban llamando y dijo que lo dejen de llamar que él no necesita buscar pauta ni vio ni nada de eso en esa situación porque él no lo necesita y no le va a hacer daño a un artista pero eso se ha salido un poquito de control porque la joven colombiana madre de la hija de anuel que ella motopueva que se hizo que se hicieron la prueba de paternidad y dio 99.9 por ciento que es el padre entonces ella tuvo dando una declaración ahí y la cosa tenemos que entender y llevarla en paz mucha salud y muchas bendiciones para ella para su niña y para todos los involucrados esperamos que esto se resuelva y que no sigan sucediendo estas situaciones porque sabemos que hay muchas cosas que pasan y no salen a la luz esto es una situación que no tenía que salir a la luz no hay que buscar sonido con esas situaciones porque son situaciones que hay que entender sígueme en mi plataforma de youtube Filillo TV Show suscríbete dale a la campanita dale a me gusta comente y comparte los videos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a lo más necesitado al final de cada video te dejamos fotos de obras que hemos hecho y las ayuda durante 10 años y este año cumplimos 11 años gracias a la bendición y a la gracia de Dios y gracias a ustedes que se están suscribiendo en mi plataforma para ayudar a los más necesitados bendiciones gracias gracias y gracias 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 y y gracias con Gracias.